Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo bello de diario de un alcalaino bonsai esta novel. Tengo que hacer el nombre del canal más corto. Bueno, tenemos aquí en este caso al cotoneaster o falso membrillero, os acordaréis que lo trasplantamos hace un par de meses o un mes, no me acuerdo ya. Y bueno, aquí está, está estupendo el tío, la verdad. Reaccionó súper bien al trasplante, aunque no le dimos demasiada caña. Y pues aquí está. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajarlo. Quitar ramas que no nos sirven, alambrar las que sí, etc. Y empezar poco a poco a darle forma. Ahora tiene muchas ramas y demás, aunque tiene un poco de forma de seto. Aunque en este caso este sí lo vendían como bonsai. Este fue comprado en el Leary Berlin. Y pues nada, vamos a empezar. Para empezar, bueno, tenemos aquí, empezamos siempre por abajo. Tenemos aquí una Ichinoeda ya en el exterior de la primera curva, ya que en esta se saldría demasiado baja, así que aquí no voy a poner ramas. Entonces tenemos aquí una primera. Y luego aquí tenemos una segunda, pero es muy pequeña. Pero justo encima tenemos una que se va un poco hacia arriba y hacia atrás. Que si la alambramos y la traemos así un poco hacia delante, nos puede quedar una Ichinoeda bastante docente, ¿vale? Entonces, de momento no voy a cortar esta hasta que alambre y vea que esta queda bien. Porque, por si acaso, si nos parte o tenemos que rectificar o lo que sea, ya tenemos esta, ¿vale? Para cortar siempre hay tiempo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar por ahí. Esta Ichinoeda de aquí la podría alambrar, aunque bueno, tampoco, si es que es muy pequeña y muy corta. Esta la puedo alambrar con una trasera, pero en este caso nuestra trasera sería esta, pero es que es bastante gorda. Esa trasera seguramente la alambraré con la Ichinoeda. Entonces, bueno, la Ichinoeda, como tenemos que dejar que se vigorice y se haga gorda, de momento la voy a dejar así, ¿vale? Lo que nos interesa, entonces, lo que nos vamos a poner es con esto. Si vemos aquí, antes de llegar a la Ichinoeda, en el interior de la curva tenemos aquí una rama. Que no sé muy bien qué pinta, quien hizo este bonsai que pensaba al dejar aquí una rama, ¿vale? Entonces, esa directamente la voy a cortar, ¿vale? Porque es que no pinta nada ahí, en el interior de una curva. Así que bueno, simplemente cogemos así y cortamos. Esto si queréis lo podéis esquejar, pero yo no. Luego tenemos aquí esta trasera, pero es que nos va a servir justo la que está encima. Y como tampoco es bueno... bueno, es bueno, vamos a ver. Podemos tener varias ramas traseras, si queremos, entre una y otra. O sea, no es... Según los japoneses, en teoría solo tiene que haber una rama entre la primera y la segunda, otra trasera entre la segunda y la tercera, otra trasera entre la tercera y la cuarta. Siempre entre ramas. Pero bueno, como a mí esto me gusta además así y es mío, pues lo voy a poner, lo voy a dejar así de momento. Y si en un futuro cambio de opinión, pues siempre podré cortarla, ¿vale? Entonces, esta ya la hemos quitado. Aquí tendríamos tres traseras, pues tenemos esta y esta de aquí arriba. Y una pequeña de en medio, la que sale pequeña ahí, que salía en el mismo punto que sale la... La que sale en el interior de la curva directamente, me la voy a recargar y la voy a quitar. Vale. Estos apuntamientos que dejan aquí, estoy pendiente a ver si consigo una dreme para quitar todas estas cosas. Entonces... Pues nada, como hemos dicho, vamos a usar esta trasera de aquí, para cubrir este plano, esta parte de aquí. La subiremos un poco y demás y ya está. A ver... Perfecto. Y luego tenemos esta trasera de aquí, que está ya justo debajo de la ninoera que queremos poner. Entonces, en ese caso... Lo que voy a hacer es alambrar una trasera con otra. Y ya está. Porque... Esta sale bien, pero... No me termina de convencer. No. Pues esta trasera de aquí abajo, al final lo que voy a hacer es cortarla. Voy a usar la que está justo encima, para cubrir todo ese plano, todo el plano trasero. Y ya está. Vale. Y nos quitamos de... De tonterías. Entonces, esta de aquí abajo la voy a quitar. Porque... Sale justo en el mismo punto que la... Que la I-19, además. Y no nos sirve lo que queremos hacer. Así que esta, bueno, mucha pena que nos dé... Fuera. Ahora veréis por qué. Entonces esta... Esto, la verdad, si lo queréis esquejar... Esquejará, pero vamos. Yo es que ya por tema de espacio, tengo que ir dejando de esquejar cosas, porque... Como os he dicho ya alguna vez, me van a acabar echando a mí de aquí. Bueno, reducimos así un poco el... Tanto con que nos deja. Entonces ya tenemos aquí esta trasera, que la vamos a alambrar con la Ninoera. Para bajar. Vamos primero a despejarnos aquí un poco esto. Las ramitas pequeñas que salen muy pegadas al tronco y demás no nos sirven. Las quitamos. Las ramitas secas igual. Esto de aquí tampoco nos sirve. Lo voy a quitar con la otra tijera. Esto de aquí ya os digo que no me va a servir, así que la quito. Esto de aquí también. Así que bueno, vamos a coger alambre. Este ramito de aquí también lo voy a quitar. ¿Alambre de qué calibre? Pues yo creo que con alambre del dos y medio, ya que del tres no tengo. A ver si voy a comprar, si admiten donaciones. No sé si del... Es que del cuatro va a ser muy gordo. Voy a usar este resto que tengo aquí de qué calibre es. Voy a usar aquí un resto que tengo de un árbol que desalambré. No me acuerdo ya cuál. Y como es bastante largo, pues me va a servir para alambrar este tronco. Y así pues reciclamos alambre. Entonces... Pues nada, lo cogemos así. Con mucho cuidado, ¿vale? Perfecto. Y esta... Como lo que queremos es... A ver cuál es. Lo que queremos aquí es subir... Vale, pues ya la tenemos aquí. Esta rama de aquí está seca. Así que la vamos a quitar, que no se está molestando para alambrar. Vale. Pasamos por aquí. Y... 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 A ver con cuál... La alambró. Y alambrarla con esta. Perfecto. Pues cortamos aquí el sobrante. Y aquí... Seguimos alumbrando. Así que... y ahora... Seguimos alabar. Ahora la tenemos de trasera y esta, como hemos dicho, nos la traemos hacia delante con cuidado que no nos cruja demasiado. Ahora vamos a alambrar el resto de ramas. Esta rama que sale aquí se queda ya saliendo por debajo en una mala salida, así que la quitamos, también para despejarnos un poco el frente del tronco. Tenemos aquí una V que se bifurca en otra V y aquí en otra V, así que esta de aquí directamente, que encima sale hacia abajo, nos sobra. Fuera. Luego, esta la vamos a subir, por lo que estas de aquí se nos quedarían fuera porque salen hacia arriba. Esta y esta. Esta de momento también la voy a quitar. Vale, entonces ahora vamos a alambrar para empezar esta con esta, para tener la V alambrada y luego vamos con esta. Entonces, con alambre del 2, vamos a alambrar la V grande. Voy a coger mucho alambre. Este árbol seguramente lo haré en dos o tres vídeos porque no vamos a poder si no. Y ya con este alambre aprovecho y alambro esta otra ramificación de la V. Y aquí ya podemos. Y aquí esta. Vamos a poner para aquí. De aquí sale otra V. Hay una rama que sale hacia arriba. La quitamos. Y esta la ponemos con esta. Cortamos el sobrante. Perfecto. Y vamos a alambre del sobrante. Y vamos a alambrar esta otra que es la que nos queda. Vamos a alambre del sobrante. Entonces, vamos a alambrar esta. Con alambre del 1,5 nos valdrá. Y ya estamos ahí y ya está. Aquí, aquí vamos a alambre del sobrante. Enchamos ahí y alambre del sobrante del sobrante. Hacemos ahí y alambre del sobrante. Vale, alambramos aquí, perfecto, pues ya tenemos la ninoeda alambrada, vamos a traernos así un poco hacia delante, como tiene que ser, y formamos aquí la copa, ya tenemos aquí la copa de la ninoeda formada, esto lo tenemos para arriba, perfecto, vale, ya tenemos aquí el cotoneaster, la ninoeda terminada, la chinoeda la vamos a dejar que vigorice, y como la ninoeda ya la tenemos aquí en su sitio y no nos ha dado problemas para traerla, pues esta ninoeda que teníamos de antes, directamente la cortamos, fuera, ya tenemos aquí la ninoeda más limpia, vale, la trasera que hemos alambrado antes, pues ahora vamos a trabajar esta trasera, pues nada, como nos tiene que quedar entre la ninoeda y la ninoeda, pues vamos a hacer el que cubra ambos planos, esto lo cortamos aquí ya, esto es otra trasera que nos va a servir entre la segunda y la tercera, así que vamos a dejarla aquí para arriba sin que se estropee mucho, esta de aquí sale directamente hacia arriba, porque tenemos aquí ya esta V, que aquí bifurca en otra V, y esta aquí bifurca en otra V, por lo tanto esta, tres ramas no pueden salir del mismo punto, porque ya sería efecto rueda de carro, así que cortamos, espero que lo estoy viendo bien y nos esté tapando, cortamos, que hora es, perfecto, vale, pues aquí tenemos, vamos a ver, esta rama que se viene para acá, realmente es esta V de aquí, así que esta rama que sube hacia arriba, la vamos a cortar porque no nos sirve, fuera, estos árboles a pesar de que lo venden como bonsai hechos, bonsai hechos, dejad mucho que desear de los diseños que llevan, eh, esto de aquí también lo voy a quitar, también sale del mismo sitio que el resto de Vs, y vamos a alambrar, pues las que nos han quedado aquí, entonces las bajamos, así a una altura buena para esto, y vamos a alambrar esta con esta, con alambre del 1,5, y por este lado del medio tenemos de sobra, aquí cortado ya, entonces lo alambramos, hasta lo enganchamos aquí, lo alambramos, perfecto. Vale, ahora vamos a coger esta V cogida con esta, va a ser muy gordo a lo mejor, voy a usar al alambre del calibre 2, vale, nos alambramos aquí, perfecto, nos alambramos esta rama trasera, y en este caso me voy a venir por aquí, cortamos, ocho, lo que vamos a hacer es la rama, Lo que vamos a hacer es aprovechar ya este alambrado, para alambrar esta ramita de aquí con esta, ¿vale? Entonces, la cogemos y alambramos. Perfecto, cortamos por aquí, ¿vale? Y colocamos la trasera donde la queremos, cubriendo estos planos de aquí. Entonces esta vendría por aquí, esta por aquí para abajo, así, que se suba por aquí ya. Esta vendría hacia aquí, y esta cubriría el plano de la derecha. Vale. A ver cómo quedaría, para que lo veáis. Lo cubriría por aquí, así. Un poco más bajo. Y este, voy por aquí, así. Perfecto. Y ya tenemos aquí, pues, la trasera ya empezando a formar la triangularidad, ¿vale? Tenemos que dejarla que se haga un poco más larga, pero ya, así como veis, nos va cubriendo plano. Bueno. Entonces, a ver qué hora llevamos. Vale. Tengo que ir acabando ya este vídeo, esta primera parte por lo menos, que me tengo que ir. Entonces esto así. Perfecto. Y ahora, pues, nos vamos hacia la tercera, que la tercera será esta de aquí, que es también muy cortita por lo que estoy viendo. De hecho es una rama, no sé si la podréis ver aquí, es esta de aquí, que sale aquí una V y aquí otra. Entonces, no sé si darla por válida, porque, bueno, en fin, en principio sale solo de una. Aquí tiene una ramita seca. La verdad que este cotoneaster le estoy dando otra oportunidad, porque lo tenían allí y ya estaban todos muriéndose. La verdad que es una pena como tratan a los bonsais y a las plantas en general y los supermercados, tipo Berlín, Carrefour, etc. Esta de aquí, que se viene hacia delante, yo creo que se viene hacia delante demasiado pronto, a lo mejor. Y nos va a tapar ahí el frente de la tercera rama. Así que lo que voy a hacer es cortar por aquí. Oh, espera, a ver. La silla subo un poco más, pero corto esta ramita. No, voy a cortar entera. Esto de aquí, lo siento mucho, pero fuera. Así ya apreciamos más nuestra tercera rama. Vale. Perfecto. Pues vamos a ver cómo hacemos esta. Aquí nos pasa lo mismo, entre la segunda y la tercera tenemos esta trasera y esta otra. Esta de aquí sale ya casi por donde sale la tercera, un pelín más abajo. Y luego tenemos aquí otra en el interior de la curva. Qué desastre. Entonces, la del interior, lógicamente, directamente no la voy a cargar. Está directamente fuera. Vale. Y aquí tenemos un mini arbolito ya, si lo plantáis. Ya no es el caso. Y luego esta trasera, creo que me voy a quedar con esta, aunque tenga menos vigor, sea más pequeñita. Es la más... Porque si esta la bajo... Bueno, puedo bajar esta, que está un poco más ramificada y más... Tiene más posibilidades. Si esta la bajo, me puede servir para cubrir plano también. Así que voy a cortar esta y voy a usar la otra mejor. Sí, 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 sí. Las cosas hay que verlas bien antes de cortar, eh. Y luego mirad, aquí tenemos otra que sale en el interior de la curva, justo encima. Y que no nos sigue tampoco. Bueno. Nos estamos quedando sin árbol. Esta de aquí hemos dicho que también fuera. esta. Y así nos vamos despejando bien el trabajo. Esta hemos dicho que la íbamos a bajar. Para que cubra bien el plano que tiene que cubrir. Por lo que... Esta que sale de aquí, sale directamente hacia arriba. No nos va a servir. Fuera. Ahí estás. Luego... Esta de aquí, también sale directamente hacia arriba. La salida bastante mala. Fuera. Y ahora quitaremos alguna más. Creo. A lo mejor no hace falta. Vale, pues esta va a venir por aquí, así. Para cubrir este plano. Perfecto. 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 Esta de aquí. Puede cubrirnos ahí. Vale. Voy a alambrar la trasera. Con una parte de la tercera. Vale. Vale. De la siguiente forma. Voy a usar alambre del dos y medio. Para esto. Sí, que no falte. Qué calor. Dios. Bueno, estamos teniendo últimamente en el canal un montón de vídeos así de trabajo de bonsai y demás muy seguidos. Si os digo la verdad, es que estoy grabando un montón de vídeos seguidos porque me quiero ir de vacaciones y no quiero dejar el canal descuidado. Entonces, estoy grabando un montón de vídeos para teneros entretenidos en las vacaciones. Y ya con el móvil, pues los iré publicando poco a poco. Uno por día aproximadamente. Vale. Vale. A ver si quiere. Perfecto. Pues ahora esta. Vamos. Para que baje. Vale. Vale. La vamos a coger con esto. La vamos a coger con esto. Sí. Y aquí cortamos el sobrante. Vale. 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 Pues la vamos a bajar hacia su sitio. Tiene que ir. Y se va a quedar. Pues aquí así. Cubriendo plano. Bueno. Luego esta se tiene que ir para acá. Y cubrir por aquí. Aunque parezca que tenemos una triple V, esta sale un pelín más hacia atrás, ¿vale? Esto sería una V, de aquí saldría otra V, de aquí otra V, ¿vale? Van ramificando poco a poco. Entonces, vamos a alambrar esta con esta. Se van complicando los alambrados. Vale. Y aquí necesitamos poca agua simplemente para enganchar. Y ahora cogemos esta. Y la cogemos con esta de aquí. Esta de aquí lo voy a cortar porque se va largo. Y el sobrante pues también lo voy a cortar. Luego con este sobrante voy a alambrar esta pequeña de aquí. con esta larga de aquí. La sigamos haciendo alambrado fino. Bueno. Pues nada. Traemos un poco hacia su sitio. Luego tendremos que colocar el resto de ramas. que como hemos estado tocando, pues se habrán descolocado un poco. De aquí. Vale. Perfecto. Está de la mitad de aquí, me estoy dando cuenta de que... y cortarla y bueno, pues nada, esta trasera de aquí nos falta alambrar esta otra que lo que voy a hacer es que esta se va hacia arriba así que la voy a cortar aquí esto se tiene que separar bastante, lo tiene que irse hacia allí este sobrante de alambre le cortamos y pues ya lo tenemos vale, nos quedaría terminar la tercera rama esta de aquí del centro me parece a mi que me va a sobrar así que voy a alambrar esta y de aquí a cuantas también me van a sobrar pero bueno, con esto queremos que se venga hacia adelante y esto hacia aquí veis pues no va a venir bien ¿qué hora es? venga, no da tiempo esta de aquí que es a la de arriba la corto vale, yo espero que lo esté viviendo todavía no me está poniendo mucho en medio así como los jueves así como los jueves y bueno, pues esta vamos a coger alambre suficiente y vamos a coger esta ramita y vamos a coger esta ramita cortamos y de aquí vamos a engancharnos con esta y vamos a alambrar esta otra parte de la tercera rama, ¿vale? esta la ponemos ahí así para cubrir este plano y esta tercera, bueno, la vamos a colocar donde la queremos que se venga así un poco hacia el frente esta un poco para allá así perfecto pues ya lo tenemos nos quedaría terminar de trabajar un poco el lápice y la cuarta rama que sería esta de aquí y ya tendríamos el árbol terminado por ahora ya tenemos aquí la primera rama estamos dejando que crezca la segunda alambrada la tercera ante la primera y la segunda bien puesta la tercera bien puesta y la tercera entre la segunda y la tercera bien puesta pues nada, nos quedaría trabajar esta parte de arriba nada más que eso ya será en la próxima parte del vídeo en el siguiente vídeo así que pues nada si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete al canal puedes seguirme en Facebook y en Instagram donde subiré una foto de este árbol cuando esté terminado así que pues nada espero que os esté gustando esta clase de vídeos pero aunque sean un poco largos yo creo que que valen mucho, ¿vale? o sea, os dan por lo menos a que que no os enseñen nada porque son alambrados os dan ideas, por ejemplo, para vuestros árboles y demás, ¿vale? así que pues nada un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!